Ey, tú no sabes quién es, el zorro sin capa, la leyenda Soy de jaboneros de puro corazón, donde no apoya los géneros y creación Donde dicen la verdad y no tienen la razón, muchos luchan progresar y no te dan la oción Donde tienes que llorar pa' sonarte una canción, donde sacan un tema y no te prestan atención Donde tienes que luchar y un pueblo sin corrupción, donde te dan un plato de comida y después te dicen lambón Wow, extraño, mi pueblo da jabón, vamos a luchar todos pa' una mejor población Donde policías te tratan con una condición, donde no le dan 100 pesos amanece en la prisión Jóvenes muriendo pa' una pa' que nunca llega, donde se matrata a la mujer y se le pega Donde tanto corrupto y su cuarto no condena, un pueblo de políticos no resuelve los problemas Alguien que me escuche, alguien que haga algo, porque este mundo cada día viene pa' abajo Sé que no soy perfecto y cometo muchos errores, pero en la música me demuestran sus valores Así puedo expresar todo lo que siento, aquí hay muchos artistas que tienen pila de talento Pero en mi pueblo no apoyo de donde vengo, si fuera artistas famosos le estuviera aplaudiendo Si entonces no hay progreso, dice droga estoy vendiendo, si soy artista, dice que estoy consumiendo No juegues con mi físico, con lo físico traiciona, dejemos lo malo atrás y lo bueno reflexiona Estoy harto de todo, solo busco desahogarme, refugiarme, algún hombre a lo después da, escúchame Escúchame, 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 escúchame No juegues con mi físico, Dios te satbertso todo lo que estás haciendo Chilirra, Ocai González, la gente es fuerte Y su hija, Mari Raisa, ¿qué es lo que? Yeah, J Estudio, Feli Riba Sigue aportando a mí, ¿oíste? Bra, dámelo La gente es mía, de ahí bloque, ¿qué es lo que? Esto me salió de aquí, ve Del corazón, me quité El zorro sin capa